Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbelli y de todos ustedes. Pues bien, vamos a hablar esta noche de cómo la luna, de la influencia de la luna, ¿ok? Cómo genera a los doce signos zodiacales. Pero primero vamos a entender que cada signo tiene una parte, forma un cuerpo, cada signo representa una parte de nuestro cuerpo. Y a través de esto podemos entender el por qué tenemos algunos dolores, algunos achaques y, pero sobre todo, cómo lo podemos combatir. Te solto siempre a, si los males persisten, consultar un médico. No tengas, no pierdas tiempo, ¿ok? Puedes hacer esto y aparte también consultar al médico. Ok, Aries, la cabeza y sus órganos, ¿ok? Esto quiere decir ojos, dientes, oreja, boca, todo lo que es la cabeza. Tauro, Tauro vamos por el cuello, nuca, garganta, cervical. Géminis le pertenece el pecho, pulmones, bronquios, extremidades superiores y todo lo que es la parte de arriba. Al cáncer, al cáncer le damos el estómago, ¿ok? Para las mujeres también podemos indicar los pechos y las mamas. Leo, sabemos el cerebro y el corazón. Virgo, el intestino. Libra, los riñones, la próstata, los ovarios y el útero. Escorpio, los genitales externos, la vejiga y el apéndisis. Sagitario, muslos, caderas y el hígado. Capricornio, los huesos, rodillas y páncreas. Acuario, la sangre y los tobillos. Pisces, pisces, pues la piel, el pelo, los pies, ¿ok? Ahora vamos a tratar de estudiar un poquito el calendario lunar. ¿Cómo podemos ver esto? El calendario lunar te lo puedes descargar en internet. Te dice prácticamente los días. Y, por ejemplo, pongamos así que el 13 de marzo va a estar la luna en aries. Seguramente vamos a sufrir migrañas, dolores de cabeza, dolores de boca, dolores de muela. De repente se nos va a caer mucho el cabello o la oreja. A eso me refiero. Y vamos a constatar cómo podemos combatir esto, ¿ok? Luna en aries, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades de la boca, fastidio a los oídos, fastidio a la vista, ¿ok? Caries, de repente dolor de muelas, ¿ok? Es un buen momento para preparar dentifrichos naturales, ¿no? Enjuagues vocales. También podemos preparar aguas para nuestros ojitos. Podemos preparar ungüentos para nuestra piel, ¿ok? Todo lo que es la cabeza. La luna en tauro nos habla de laringitis, de mal de garganta, de dolor de pecho también, ¿ok? En este caso, pero siendo tauro un poco, no lo sé, inclinado a la materia, podemos preparar... La luna en tauro es buena para preparar productos de belleza. Productos también como collares, aretes, todo lo que sea para colgar en el pecho, ¿ok? Podemos hacer también perfumes, colonias. ¿Cómo podemos hacer los perfumes? Podemos comprar una colonia neutra o cítrica y echarle ruda, tomillo o lavanda, canela, manzanilla y hacer nuestra propia fragancia, ¿ok? Con la luna en tauro nos saldrá buenísima. Luna en Géminis nos habla prácticamente de los bronquios, enfermedades respiratorias y nerviosas, porque sabemos que Géminis es un signo bastante nervioso. Géminis es bastante indeciso, nervioso, no toma decisiones. Entonces, aquí, lógicamente, que la luna en Géminis nos va a hacer sentir con bastantes nervios, con bastantes indecisiones. Esta luna es bastante indicada para la preparación de bálsamos, ¿ok? Bálsamos para la vía respiratoria con eucaliptos. También podemos preparar jarabes, ¿no? Y destilados, los bálsamos para el eucalipto podemos hacer, hervir, hervir en una olla tanto eucalipto hasta que se haga, hasta que se haga poco, echarle un poco de maicena y frotarnos. O también podemos llenar simplemente el eucalipto en una olla grande, llevarlo al cuarto, a la habitación y hacer que ese vapor, la persona que está un poquito delicadita con tos, pueda respirar. Ok, la luna en Géminis nos habla de, ya lo dije, perdón, perdón. Luna en cáncer, enfermedades del estómago, problemas digestivos. Aquí podemos hacer helicides estomacales, ¿no? Aquí podemos hacer una limpieza al estómago, como por ejemplo las santes naturales. Las santes naturales, la menta con la leche, es una santidad natural que se le puede dar a los niños agregando un poquito de miel. Esto hará que cuando está la luna en cáncer, haga que se limpie bien el estómago sin dolores ni fastidios, ¿ok? Luna en Leo, trastornos circulatorios y del corazón. Esta luna es óptima para confesionar aceites para los masajes, sobre todo aceites estimulantes y tonificantes, ¿ok? Podemos preparar aceites de nuevo. A mí me encanta la lavanda, lo utilizo mucho. Podemos preparar un aceite de lavanda y podemos masajear la parte del corazón. Ok, luna en Virgo nos habla de trastornos intestinales, colitis, estreñimiento, ¿ok? Aquí también nos habla de aprovechar la dieta. Aquí si nosotros hemos decidido hacer una dieta, pues qué mejor empezarla cuando la luna está en Virgo. Nos va a llenar de una cárica y vamos a poder iniciar nuestra dieta con toda la buena energía que esta luna nos dará. Luna en Libra nos habla de la diabetes, de la uremia, nos habla también un poco del cansancio, ¿ok? Así que por aquí podemos confesionar productos saquetinos, perfumados, que sabemos que el perfume de algunas flores nos ayudan a estimularnos. También podemos usar ungüentos con la savia, ¿no? Que nos ayuda tanto o podemos hacer, perdón, frulados, jugos con la savia. Que nos ayuda tanto a curar la diabetes o a regular la azúcar. La savia es la planta esa gordita que como la pueden ver en la foto. Luna en Sagitario, ¿ok? Aquí nos habla de trastornos hepáticos. Podemos usar para preparar aquí también jarabes o elecires, ¿ok? Desonticantes, ay, no puedo decirlo. Desintoxicantes, disculpen, ya ustedes saben, los que están conmigo saben que el problema que tengo. Pero bueno, podemos confesionar bálsamo, ¿no? Para los dolores musculares. Luna en Capricornio nos habla de enfermedades crónicas y hereditarias, ¿no? El problema con los huesos. Aquí podemos hacernos masajes. Pero si sabemos de alguien que sufre de huesos, pues nosotros mismos podemos ir y ofrecer los masajes con los aceites que nosotros preparamos. Y hacen aceites también de orquídea seca. Yo, por ejemplo, yo hago mis propios aceites. Seco las hojas de mi orquídea con un pequeño bate en las muelo cuando están propios, secas, secas, secas. Compro óleo de mandorle, aceite de mandorle. Y les echo un poquito de esto, más camomila, más manzanilla, perdón, seca siempre. Y un poquito de romero. Esto es muy bueno para los dolores, ¿ok? Se pueden preparar durante tres días. Lo tienes que dejar reposar y después al tercer día ya puedes usar este aceite. La luna en Acuario. La luna en Acuario nos habla de anemias, tratornos circulatorios. Aquí podemos hacer jugos. Cuando sabemos sobre todo de un ser querido que tiene anemia o de un niño también que según nosotros está mal alimentado, podemos hacerle jugos, jugos con la remolacha que es bastante conocida, se puede utilizar en la luna de Acuario. Se puede hacer, en mi país se llama jugo surtido. Es un remedio natural. Se puede utilizar bastante en ensaladas. También está verdura muy rica en lo que es para la sangre y para la anemia. La luna en Pisces. Hemos dicho que Pisces nos habla del cabello, de la piel, de los pies, del cansancio también. Pero la luna en Pisces nos dirige a enfermedades infecciosas, ¿ok? Urticaria, enfermedades de la piel, de repente los granitos. Esas cosas que a los adolescentes les salen y que a nosotras también. Yo me lleno de puntos negros. Pero bueno, esto es con la luna en Pisces. Entonces aquí podemos preparar nuestras propias mascarillas. Si sabemos, por ejemplo, que mañana hay luna en Pisces. Hoy día preparo mi mascarilla. La puedo hacer de avena con miel o simplemente de avena con agua. No es necesario hacerla de avena con miel. Pero si no tienes miel, la puedes hacer avena con agua, la dejas reposar y mañana te la pones. Vas a ver que mañana va a tener mucho buen efecto en lo que es tu piel. Esto era el video de la influencia lunar en los signos zodiacales. No interesa, ojo, por ejemplo, si yo sé que mañana está, yo soy Tauro, pero mañana pongamos averiguo y está la luna en Pisces. Entonces yo, Tauro, hoy día voy a hacer mi mascarilla, la que sea, porque hay un montón de mascarilla de pepino, de tomate, la que tú desees. Haces tu mascarilla, yo, Tauro, hago mi mascarilla y mañana me la aplico. No es porque solo Pisces lo tiene que hacer. Yo estoy diciendo todos estos ungüentos, estas cosas, ¿para qué? Porque están al alcance de todos nosotros y porque todos lo podemos hacer. Basta que te averigües el calendario lunar, te lo bajes, te lo escribas y ya sabes cómo dirigir esto por regido por la luna. Te mando un besito. Espero que este video haya sido útil para ti. Chau, chau.